yo le habia puesto ah eso no se cambio ah eso no se cambio listo ya cambio el titulo no gente ya cambio dimen a ver si ya cambio el titulo yo creo que es con la afiliacion no? bueno el talamo te ves ya cambio ya cambio? ahora si bueno mientras se va conectando la gente como vamos como estas vos? todo bien? que opinas de todo lo que ha pasado en estos últimos días que hemos estado mas bien como prendidos no hay nada que te moleste nada que quieras expresarte en este momento aprovecha que me molesta a mi algo que me molesta es que la este conociendo y me abandone ya yo ya le di ya para todos los que me habían dicho en mi me va a abandonar yo le dije que se fuera conmigo pero no quiero no yo que voy a ir a hacer a España no es tan aburrido por allá mentira un mes no pero es que un mes por allá que voy a hacer allá entonces tienes que ir un mes siete días ah siete días no puedo ir dos días bueno dos días dos días un día de vuelo un día allá y otro día de regreso así excéntrico ok ok no se de pronto si si me convences tal vez tal vez vamos bueno ya publicamos la historia listo yo veo vamos a ver si esta el enlace bien no se porque en las fotos queda tan sexy en todas hasta en las selfies mire mire esa carita tan sexy que pone usted siempre en persona no bueno en persona es mas tierna pero cada vez que tengo una foto dios yo no se es mi manera de posar es que en la foto no me rio y en persona si me rio y en persona si me rio pero si escucha bien y en persona si me rio si gente esta escuchando bien o mal es que gente estamos con el teléfono estamos mejor dicho esa la vieja escuela no estamos con la calidad premium pues que siempre manejamos se ve melo se ve melo se escucha melo así que bueno bueno muchachos el stream de hoy es que yo le voy a enseñar a esta señorita a disparar un arma en este momento nos encontramos con diferentes personas que también conocen del tema son mucho más expertos que yo yo se lo básico porque yo ya manejo armas se el uso de las armas se digamos todo lo que tenga que ver relacionado con el tema de la manipulación y todo eso pero pues quiero que sepan que esto no es un juego y luego pues que esto no es un juguete las armas son letales aquí hay que manejarlas de la forma más segura posible y la idea es enseñarle a esa señorita a manejarlas ya que la idea es que usted tiene que darle a ese blanco a ese blanco de la mitad a ver vamos a poner un reto que a nosotros nos encanta el reto si usted le logra disparar a la mitad cuantos puntos hay ahí cual es el del medio 10 bueno si le logra dar un 9 a un 9 toda la mitad no no toda la mitad no si le logra pegar un 9 o un 10 ok eh yo te cumplo un reto bueno ok vale bueno ahorita decidimos del reto ok así que bueno vamos a hacerle pero sabes que siento que aquí este espacio está muy reducido no tenemos un espacio como más amplisito el de acá al lado ah pero hay que esperar entonces pero están disparando mmm o sea hay espacio digamos al ladito si hay espacio pero van a escuchar todas las detonaciones del otro que están disparando ah pues no entonces hagamos la es que aquí está como si acá está solo como va a perder no sino que aquí el espacio aquí el espacio como tal si me entiendes igualalo allá eso no cambia mucho bueno entonces vamos a hacer la que igual lo que voy a hablar me vas a enseñar que es como empuñar como pararse como alinear mira lo puedes hacer hacia adelante ah ya con el arma en seco ok luego ya pasamos a las cabinas y hacemos la ejecución desde las cabinas ah perfecto vamos a hacerlo entonces así regalo por aquí por aquí por aquí gracias voy a poner el teléfono no hagas esto si pero ya está no 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 vamos a hacerlo real entonces traerte la camada para acá vamos a recuperar la camada para acá ahora la camada para pasarse en principio Bueno muchachos Va a empezar el corto A ver, audio, audio Se escucha bien Se escucha bien, si no que los piros son muy toposos Aleja el micrófono Eh, como ven pues esa chasca Ok, tengo el micrófono muy cerca de la vuelta Me voy a llamarlo a poner, porfa Ahí está A ver, me escuchan, me escuchan, me escuchan Melo, melo Como ven pues esta chasca pues Si no que es que el otro micrófono lo están usando ahí Si me entienden, para arreglarla La verdad es que usted entrando así ya me pone nervioso Bueno, la idea es que hoy le voy a enseñar a disparar un arma Téneme aquí, porfa Eh, bueno A ver, que te puedo explicar por primera vez Dime De verdad me puede ser bien Bueno, te voy a explicar ¿Alguna vez disparó un arma de fuego? Si Si Si, ok Esto es una Glot 17 Esto maneja munición 9 milímetros Estas normalmente son las armas que usan los policías en Estados Unidos Eh, los malandros aquí en Colombia Mejor dicho Esta la usa todo el mundo Con oro y todo Bueno ¿Cómo? Con oro y todo Eh, bueno Con oro la usa la gente de plata Ok Entonces, ¿qué te puedo explicar? A ver Lo primero que todo Cuando manipules un arma de fuego Eh, siempre tienes que tener en la cabeza Que el arma está cargada Siempre, siempre, siempre Porque esto literalmente ha causado muertes en cualquier parte del mundo Por la mala manipulación De hecho hay demasiados videos que yo he visto por ahí Que la gente por manipular esta vuelta mal Es que pasan cosas Pues no me mire Dejas y fe Es que me pegan en la intimidad Se supone que no se me ven Bueno Entonces Eh, en este momento El arma está despejada No tiene, no tiene proveedor Y desde aquí se ve que no tiene balas Usted para darse cuenta Que un arma está despejada Tiene que hacer lo siguiente Tiene que Cogerla desde acá arriba Y jalarla para atrás Ahí se da cuenta Si el arma tiene o no tiene cartuchos Eso es lo principal Pues al tema de seguridad Y todo eso ¿Listo? Entonces Cuando usted verifica que el arma no tiene Vamos a hacer el primer ejercicio El primer ejercicio De, de, de cargarla Exactamente No, no, no Pero tienes que tenerla Así fuerte Fuerte, fuertemente ¿Listo? O sea Así Fuerte Y Jalas para atrás ¿Y eso tiene que hacer? Pero mira No, de hecho esta arma tiene estas cositas acá Para que se jale desde acá más que todo Ah, ok ¿Y eso se tiene que quedar atrás? No, pues Normalmente no O sea Nomás así Para que se quede atrás Tienes que Hundirle este cosito acá arriba Para que se quede atrás Así ¿No va a entender? Bueno, eso es como lo principal Pues como tal Vamos a Vamos a tocar el tema de la empuñadura Usted como Si usted fuera a disparar así ¿Cómo dispararía? Apunte para allá ¿Cómo dispara? ¿Cómo dispararía usted? Pues me agarro la mano Primero porque eso No Bueno Miramos la posición Haga cuenta que usted disparará ahí Yo quiero ver su posición de disparo ¿Así? Malísimo Pero es que no sé Oiga, pues le voy a explicar por eso Venga, presa Cuando usted apunte Tiene que Digamos Estirar muy bien la mano Y esta mano de acá Tiene que ayudarse con esta Tienes que poner la mano aquí Este pulgar acá arriba O sea Esta parte de aquí Esta parte de la mano Tiene que ir con esto acá arriba ¿Me hago entender? Entonces Tienes que poner bien la mano acá Tienes que Aquí Y este pulgar acá Así ¿Ok? Así Pero esto tiene que ir bien pegado acá arriba ¿Listo? Esa es la posición original Digamos Que todo el mundo suele usar Pues en En la posición de disparo como tal Ok Cuando tú apretes el gatillo Siempre intenta apretar el gatillo Lo más lento posible No hagas así Porque digamos No vas a tener digamos Mucha efectividad Al momento de hacer así Cuando tú vayas a disparar con el gatillo Eh Lo presionas como Más bien Lentico ¿Si? Lentico Bueno Esa es como la posición de disparo De De empuñadura como tal Bueno Vamos a proceder Al manejo como tal De la munición Un segundito Tiene un momentico aquí por favor Este es como el proveedor del arma Como tal Vamos a ver como ella Amunició en un arma Vamos a ver si es capaz Esto La otra vez Wes no pudo Wes no pudo hacer esto Vamos a ver si Katy Siendo mujer Le gana Para usted Amunicionar un arma Vamos a quitarle todos los Los proveedores Los cartuchos Tienes que Meter la bala así Bueno yo lo hago de esta forma O sea yo lo hago De esta forma Pero normalmente la gente Lo que hace es Hundir el proveedor Hundir la La primera bala pues Que esté arriba Y empujar la otra arriba Ok Listo Vamos a ver que tal A la primera Increíble Increíble A la primera gente Lo que Wes no pudo hacer Durante muchísimo tiempo Ya lo hizo la primera Bien Llene todas No pero es que no me las Entregué todas No es tan fácil Como parece Ok Perfecto Víjalo en los comentarios Es que lo he indicado Excelente ¿Qué fue que lo haces tan rápido? Lo hizo la primera Bien Llena Llena Lo decía tu compañero Es la seguridad O sea el arma Después de que termina De disparar Dedo va por fuera Del disparador Mi arma nunca es esto Mi arma viene al pecho Y no tienes donde guardarla Como en este carro Que es un holster Tomas esta posición Dedo siempre fuera Del disparador Ok Lo que él te decía Es la mano siempre A tope En la cola de castor Y empuñada De esta forma Los dos dedos Quedan paralelos A la corredera Eso es Pringur Listo Vamos a proceder Con 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 el disparo Vamos a hacerlo Vamos por acá Para que no te embarres Bueno Hoy vamos a disparar Lo que vendría siendo M4 Tenemos por acá 9 milímetros Y donde esta la escopeta Ah Y la escopeta Esta al otro lado De alla Listo Entonces vamos a proceder Con Disparo de 9 milímetros Bien Sabes que Ahí si se ve bien Eso ahí O poner la cámara Al frente Ah yo creo que Es de alla Eso si Hágalo ahi real Bueno O yo creo que Es mejor poner la cámara Alla al frente Ponerla ahi al frente Si Alla al frente Y que quede ahí Estática Ubique la mejor posición Para que sea Que el disparo No para que sea Lo que yo le voy a explicar Aquí Eso Excelente Ok Ahora si Estamos frente a frente Ahora si Bueno Para usted Municionar un arma Como ya le dije El cargador Normalmente Pues esto Está con 9 balas Para Como tal Es sencillo Es muy sencillo Simplemente Lo único que tienes que hacer Es insertar el cargador Y jalar para atrás Y con eso Cargador Ajá O sea Inserta el cargador Y jala para atrás Y ahí ya queda Lista para disparar Entonces vamos a hacer A ver como A ver como le hace Si Al revés Exactamente Ya Ahí está Melo Listo Ahora Lo dejalo para atrás Ajá Pero como te expliqué Primero Desde acá Desde acá Listo Bueno Ahí lo que tienes que hacer Para la próxima vez Yo le quito Lo que tienes que hacer Para la próxima vez Es Dejar Pues yo lo hago así No Mucha gente lo hace así Yo creo que la mayoría Es esto Dejalo soltar Pues yo siento que es mucho mejor Porque hay unas armas Que no son Pues no son como Tan Tan sensibles como estas Que lo que uno hace Cuando hace esto Es como que no entra bien la munición Entonces es mejor Dejalo soltar Listo Vamos a hacerlo otra vez Ah no Pero espera Es de cero Estamos desaprendiendo Excelente Eso Ahora Vamos a quitar munición Quita proveedor Con este botoncito Ajá Quita proveedor Ponte el botoncito Excelente Y vuélvele a hacer Así Para atrás Y lo suelto de una vez Si Hazle así No 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 Hazle hacia atrás totalmente Excelente Ahí es cuando la bala se quita Listo Bueno Ahora vamos a proceder Al disparo Listo Entonces Vamos a hacer lo mismo Vas a volver a hacer lo mismo Y Cuando estés segura Dispara Recuerda la posición No La posición de disparo Que es esta Mira Esta Los dos pulgares aquí Y esta parte de acá Bien inclinada Hasta esta parte de la pistola Listo La posición es muy importante Haz un disparo Intenta darle al ocho Intenta apuntar al medio Otra cosa que te quería explicar Es el momento de usar la mira En el Aquí hay como tres Aquí hay dos cositas Y acá hay una Tú tienes que alinear La de la mitad Con esta del centro Apunta A ver A ver como la miras ¿Cuál es tu ojo predominante? El derecho El derecho Listo Pero recuerda la posición Ajá Excelente Eso Bueno otra cosa que también Es la posición de los pies Tienes que estar bien parada Excelente Así Eso Ok Ok ¿Preparada? Sí Listo Ya estoy súper ready Bueno entonces Haga su primer disparo A ver que tal Ok Posición Excelente Lo apretó lento Exactamente Lento Lento Hasta que Pum Explote Uuuu Ojo A ver Quitamos Despejada Vamos a ver Que puntuación hizo Yo creo que hizo Casi uno perfecto Yo no me las creo que Yo no me creo que haya hecho ese disparo De verdad De verdad No me las creo Bueno ya sabes Ay de primero lo hizo Ay yo no Que hijo de puta puntería De verdad Uy usted Usted ¿Usted es que no creó? Ah no ¿Cómo es que ya pasó por allá? Dígame ¿Dónde es que usted viene? Dígame al pueblo Dígame De Caucasia Ah no ya Ya entiendo Es que es de Caucasia Esa ya se vive todos los días Bueno ¿Me debes un reto? No No tengo nada Si yo te lo supero Ah bueno No mentira Yo voy a pasar pena Ni lo intento Dale 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 tú Sigue disparando tú Bueno Ahora vamos a hacer un ejercicio Bien chimba Bueno Le debo un reto Eso es verdad Ahora vamos a hacer un ejercicio Bien chimba Vamos los comentarios aquí bien puestos Que este es como el ejercicio El doble tap tap Es como digamos Lo que se usa más bien Para Para cuando uno Está en una situación de peligro Y necesita disparar muchas veces Ok Y eso es como más que todo Se usa como para entrenar El disparo rápido Esta pistola La verdad Es perfecta Para hacer esta Lo que vendría siendo Esta Esta Me pones nervioso Hombre Esta actividad pues Entonces Te voy a explicar Cómo vamos a hacer El siguiente disparo En este caso Ya no va a disparar una vez Sino que vas a disparar Dos veces seguidas Ok Pero en este caso Cuando tú Montes por cargador Vas a disparar Mira el gatillo Sigue ese gatillo Haces esto Lo presionas Lo sueltas un poquitico Lo presionas Lo sueltas un poquitico Y Listo Entonces lo presionas Hasta el fondo Lo sueltas suavecito Y vuelve a disparar Ok Salen dos tiros No seguidos Tienes que presionar Soltar Y presionar Pero no sueltas Del todo Sueltas hasta la mitad Ok Listo Dale Vamos a ver Cómo lo haces Excelente Posición ¿Al ocho otra vez? ¿Cómo? Al ocho Sí, claro Es el que estamos Apuntándole Posición de disparo Ok Despejamos Tú misma despejas ¿Tú estás proveedor? Con el botoncito Púntaselo bien Está muy duro Mira, así Durito ¿Vale? Es como hacia afuera Excelente Y despeja No, no, no Hasta que salga la bala ¿Cómo se hace eso? Más duro hacia atrás No No, no soy capaz Listo Ya Bueno Despejado Vamos a ver No, esta vieja tiene mala puntería La verdad Esta viejota Increíble No, ya vamos a cazar La verdad Ya La verdad La mujer ideal Yo no lo puedo Uy, qué puta puntería Tienes de verdad De verdad Increíble Es que gente Esto tiene más puntería Que yo De verdad No, tiene más puntería Que yo mano Tiene más puntería Que yo Ey, tiene mala puntería No, a lo que es Siguieron Siguieron No, Dios mío Es que Mejor dicho Está sobre 9 Y está Sobre el 10 Casi el 10 O sea Ya está a punto De pegar a la mitad Le doy al 10 Tapamos o qué Estaba calentando motores Tapamos o qué Olificios Ay, ay, ay